A más de 400 plazadas remitidas de Córdoba van ahora 500 ponchos, está dada la orden más terminante al gobernador intendente para que haga regresar todos los arreglos de mulas de esta ciudad y la de San Juan, está dada la orden para que se remitan a usted las mil arrobas de charque que me piden. Van todos los vestuarios perdidos y muchas más camisas, por si casualidad faltaren de ponchos o mantas viejas a ese vecindario y el de San Juan, no hay casa que no pueda despenderse sin prejuicio de una manta vieja, es menester perdiosear cuando no hay otro remedio. Van 400 recados, van por el correo de un cajoncito los dos únicos clarinetes que se han encontrado, van los 200 sales de repuesto que me pidió, van 200 tiendas de campaña o pabellones y no hay más, va el mundo, va el demonio, ya la carne y no sé cómo irá las trampas que yo no puedo pagarlo todo. A bien que quebrando cancelo cuentas con todo y me voy yo también para usted me dé algo del charque que le mandé y no vuelva a pedir más, si no quiere recibir la nota que el amanecido ahorcado de un tirante de la fortaleza.